No, no, no. Como alumna tienes responsabilidad, pero creo que como docente, como directora se tiene más responsabilidad porque debes de coordinar un grupo diferente, con diferente formación, cada uno viene de un sitio, con diferentes expectativas que lleva cada uno y hay que ir acoplándose también a cada uno lo que necesite en cada momento aportar. Bueno, pues supone una oportunidad única. El concepto de paisaje en la actualidad está cambiando constantemente. Cada vez hay más ciencias, tanto del ámbito social como del natural, que abordan el paisaje. Entonces ese conocimiento que se genera alrededor del paisaje se une al valor artístico del mismo. Entonces cada vez las obras son mucho más intelectualizadas, mucho más concretas. No es llegar y pintar una vista que te resulte más o menos armoniosa, sino que tú estás transmitiendo muchísimo más a partir de ese paisaje. Y eso es lo que de alguna forma intentamos transmitir al resto de los estudiantes y a la sociedad, porque al final si la sociedad no percibe lo que el artista cuenta, pues parece que hay ahí un fallo. Pero bueno, creo que es una oportunidad única para poner en valor esos paisajes culturales y naturales que tiene Segovia. Y es un lujo tener esta beca en España y se agradece muchísimo que Segovia, año tras año, casi cien años, siga promoviéndolo. Hay muy buenos paisajistas en España y creo que no solo en el ámbito artístico, sino en el ámbito intelectual. Hay muchos pensadores que en la actualidad están trabajando con el paisaje, no solo desde la pintura, sino también desde la fotografía, desde el vídeo, desde el dibujo, desde el cine. Y eso creo que en vez de decir, es que hay poco paisajista, no, no, hay mucho, pero cada vez con más sentido, con más razonado, con mayor criterio, no es pintar por pintar paisajes, sino es una necesidad el pintar paisaje. Bueno, pues para mí la beca es una gran oportunidad de practicar como astista y de recorrer estos paisajes, que son tan diferentes de los míos, que soy de Murcia, y también de vivir esta experiencia muy enriquecedora, porque somos todos de distintas partes, podemos aprendernos de otros, tenemos, pues vamos a tener muchas conferencias, y pues eso, básicamente es una experiencia de aprendizaje muy intensa, de trabajar, y respecto a mis expectativas, pues eso, mejorar y aprender más sobre el paisaje. En este año son también 16 los alumnos, 8 alumnos y 8 alumnas, no lo hemos hecho premeditadamente, sino que ha salido así de natural, de las diferentes facultades de Bellas Artes del Estado español, seleccionados por cada facultad para pintar el paisaje de Segovia y también el paisaje del Paular. Nos han invitado a la Academia de San Quirce a que compartamos una semana de los alumnos de estancia allí. Y nos ha parecido una maravilla de enriquecimiento, y de hecho nos alegra mucho, porque ellos también lo hacen con la intención de repetir la experiencia otros años, de cara al centenario del año que viene, que el curso este en realidad empezó en el Paular, en 1919. Gracias. 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 Gracias.